En el camino de la ciudad de la ciudad de México En la ciudad de México Y en la ciudad de México En el camino de la ciudad de México Pero este, bueno Vamos en camino a los Fuegos Politécnicos, no tome el tren Fuimos caminando todo Está muy cerca la verdad Al parecer estaba todo muy 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 cerca De donde estaba nuestro hostal Y pues desde aquí se cansa El mar, la playa, ahorita voy a hacer zoom Vamos allá. Don Benjamin. Hola México. El es Benjamin, él es de Inglaterra y es un compañero de cuarto. Bueno, ahorita vamos a ver los ojos técnicos, a divertirnos a ver qué tanta locura hace la gente. Según eso se la pasan bailando aquí la gente. Tienes que mirar la... Hay muchas personas. Sí, demasiadas personas. Es muy raro. Mira eso. Es muy raro. ¡Oh, sí! ¡Sniperes! Ahora estamos aquí entrando a la bahía para ir como toda esa gente. Vamos a ver desde aquí si hay lugar. Bien. Bueno, eso es todo. Está atascadísimo. De gente toda la familia. Llevo hasta allá. Hasta donde hice eso hace un momento. ¡Vean eso! Está interminable y todo está lleno de gente. Les estoy contando que lo estoy muriendo. Quiero comer, quiero echarme un helado, una limonada, una pizza, un hot dog o eso que tienen ahí que no sé qué es. Pero está bien rico todo. Y no puedo comer nada, nada, nada. Este... Y pues... Seguimos caminando. Vamos a la mitad del camino. Aquí está un poquito más despejado. Los voy a poder enseñar. Desde ahí, según esto, se van a hacer los cohetes. ¿Van a salir? Nada más esto. Fue un pre lo que vimos ahorita. Nada más fueron dos cohetazos de lo que van a iniciar. No sé. no sé. No sé. No es lo queran. No sé. Que tal algo así. No son ríos. No sé si. No sé. No sé. Tiene bien organizado todo, miren. Estoy aquí en las rocas, donde está el agua. Miren los niños, miren la luna, luna llena y está enorme. Es el bello. ¿Por qué no? Miren. ¡Hey, Steven! ¡Hey, Steven! ¡Yeah! ¡I got it! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Look! ¡Look! ¡Fifty!